Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería. Es la una, la una. AgroRadio, 103.0 FM. La agricultura bien contada. Llega la colmena que revoluciona la polinización. Natupol Excel. Con marcas de colores que solo pueden ver los abejorros. Para que encuentren antes el camino de regreso y no gasten energía en volar sin rumbo. Acelera la polinización con Natupol Excel. La única colmena que se comunica con los abejorros. Copper, aliados con la naturaleza. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas. Seguimos contando de toda la actualidad agrícola aquí en AgroRadio. Recuerda el 103.0 en tu dial de FM. Hoy en Agroinformación vamos a hablar de ciencia. Un equipo científico internacional integrado por más de 100 personas, pero coordinado por dos investigadores españoles de la Estación Biológica de Doña Ana del Césic, Ignasi Bartomeu y Alfonso Allen Perkins han creado Cropol, la primera base de datos abierta, dinámica y global sobre la polinización de los cultivos. El 75% de los cultivos alimentarios del planeta dependen de alguna medida de los polinizadores y aunque varios estudios recientes demuestran que a nivel general los polinizadores silvestres son importantes para la producción agrícola, asimismo también van a permitir identificar aquellos cultivos y regiones de los que haya pocos datos, estimulando así la recolección de información con la que cerrar estas brechas de conocimiento. Para hablarnos de todo esto tenemos al otro lado del teléfono a Ignasi Bertomeu, investigador científico del Césic de la Estación de Biología de Doña Ana. Buenos días, Jaume. Perdón, Ignasi. Buenos días. Partimos de la base que la información es poder y conocimiento. Sí, 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 naturalmente. Además, dentro de la agricultura hay campos de esa información que han quedado históricamente poco estudiados, como es la polinización y es el momento de recopilar todos estos datos y ponerlos en acceso público. ¿Medir los polinizadores es un trabajo arduo y laborioso? Bueno, sobre todo es un trabajo que lleva tiempo. Tiene lo que es medir los polinizadores no es especialmente complejo, no es una técnica que requiera de maquinaria especial o de aparatos costosos, es que tiene tiempo de observar y de apuntar. Y lo que tiene una gran dificultad es que, por ejemplo, en España tenemos más de mil especies diferentes de abejas silvestres. Entonces, poder identificar estas especies y cuáles son sus ciclos de vida, eso es lo que es más complejo. Esta base de datos, Ignasi, ¿cuántas oportunidades brinda? Pues una de las cosas muy bonitas de hacer estos datos públicos y abiertos es que te abre esas sorpresas a cosas que nosotros como investigadores no hubiésemos quizá, no se nos hubiese ocurrido, explorar otra gente, empresas, agricultores, otros investigadores pueden tener esas ideas. Entonces, bueno, de momento tiene el potencial y nosotros también estamos trabajando en unos primeros análisis. Dice que la polinización de cultivos es beneficiosa, evidentemente, pero ¿qué aporta esa polinización al ser humano? Bueno, pues, bueno, ahí naturalmente las dos vertientes. Los polinizadores permiten la reproducción de un montón de plantas silvestres, pero en el tema que nos ocupa hoy también incrementan la producción en muchísimos de nuestros cultivos. Esto, además, sabemos que en cuestión de blanco y negro, sí, los polinizadores son importantes, pero ¿para qué cultivos, qué variedades y qué polinizadores son los que están haciendo la mayor parte de este trabajo? Es una cosa que se ha tomado poca atención hasta ahora. Y es curioso porque en la agricultura se miden muchísimas cosas, las plagas, los fertilizantes, los pesticidas. Hay mucha tradición de medir finamente los recursos que se usan. Sin embargo, la polinización normalmente se deja un poco a confiar en que hayan suficientes. Sabemos que la ciencia es un plato que se cocina siempre a fuego muy lento. La ciencia y el tiempo son palabras que van de la mano. ¿Qué tiempo habéis tardado en hacer este tipo de estudio? Bueno, la verdad es que la compilación de datos entre contactar a la gente y limpiarlos y homogenizarlos, a lo mejor ha sido una tarea de ocho meses, nueve meses. No ha sido muy, además, no dedicado a tiempo completo. No ha sido un proceso muy largo. Sin embargo, estamos riendo de estudios desde el 1990 hasta hoy en día de muchos países. Y si uno tira del hilo y cada uno de estos estudios lo que ha llevado a tomar esas observaciones, no solo de los polinizadores, sino de la producción, para poder hacer este paso de cómo benefician los polinizadores de la producción, pues naturalmente en horas de investigadores tomando estos datos sumarían muchísimas. Porque, claro, tengo entendido que sois más de 100, aunque tú y tu compañero Alfonso dirigís el proyecto, sois más de 100 investigadores. Sí, exacto. La idea, precisamente, de sacar este tipo de artículo, que más que un artículo es una base de datos, es también poder dar crédito a todas estas personas que están tomando los datos en primera persona. Y, sobre todo, gente que está tomando los datos, a lo mejor en países donde no tienen tanto apoyo a la ciencia o donde les es más difícil publicar. Y creemos que es muy importante eso, que cada una de estas personas que han contribuido reciba el crédito que se merece y no simplemente usarlos de forma global y que queden diluidos. Por eso era importante incluirlos a todos. Más o menos, ¿cuántos países habéis testado o han sido pocos cultivos y en pocas regiones? No, hemos hecho un esfuerzo por que sea global. Naturalmente, el gran número de datos proviene de Europa y del norte de Estados Unidos. Sudamérica está bastante bien representado y tenemos también cultivos en Australia. Y, naturalmente, los países donde cuesta más conseguir datos es de África, donde creo que hay 4 o 5 datasets y de Asia, donde también hay unos 10 o 12. Pero, claro, proporcional al tamaño que ocupan, pues son zonas donde falta investigación. Ignacio Bartomeo, investigador científico del CSIC de la Estación Biológica de Doñana, te agradecemos mucho tu predisposición para con nosotros y te deseamos toda la suerte del mundo en este trabajo que es arduo y paciente, como es la ciencia. Muchas gracias a vosotros. Buena tarda y fin de una otra. Gracias. Ya saben ustedes que pueden seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales o en nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido y micrófonos, este que le habla, José Antonio Escobosa. En una hora volvemos con más información. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.